¿Sabes cuánta vitamina B12 consumes cada día? ¿Sabes siquiera si estás consumiendo lo suficiente? La vitamina B12 es un nutriente esencial para que nuestro cuerpo esté sano. Es responsable de producir glóbulos rojos, nervios y ADN, además de otras funciones esenciales en nuestro cuerpo. La cuestión es que no podemos producir vitamina B12 por nuestra cuenta, así que como la mayoría de vitaminas debemos consumirlas. En promedio, un adulto sano debe consumir 2,4 microgramos de vitamina B12 cada día. Sin embargo, muchos de nosotros no consumimos lo suficiente y como resultado de la deficiencia de estas vitaminas se generan muchas enfermedades en nuestro cuerpo. Además, a medida que envejecemos tendemos a tener más déficit de vitamina B12 en el cuerpo. Un ejemplo muy claro es que los expertos creen que más del 20% de las personas mayores de 50 años tienen déficit de vitamina B12. El problema es que los síntomas son tan diversos que muchos de nosotros los pasamos por alto. Si deseas aprender a identificar estos síntomas, quédate con nosotros porque te hemos preparado un vídeo para ello. Número 1. Mal humor. La vitamina B12 es necesaria para tu salud mental. La falta de esta vitamina está estrechamente relacionada con trastornos del estado de ánimo, como la ansiedad y la depresión. Esto se debe a que la vitamina B12 es necesaria para producir neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que son responsables de regular el estado de ánimo y las funciones cerebrales. Cuando los niveles de esta vitamina son bajos, eres más propenso a sufrir depresión. También se ha demostrado que la deficiencia de estas vitaminas reducen el oxígeno en el cerebro. Cuando las neuronas no tienen suficiente oxígeno, dejan de transmitir señales al resto del cuerpo y esto puede provocar cambio de humor. Número 2. Debilidad y fatiga. Uno de los síntomas más comunes de la deficiencia de vitamina B12 es sentirse cansado y débil. Se debe a que esta vitamina es esencial para producir glóbulos rojos y no obtener suficiente dificultad de transporte de oxígeno por el cuerpo, produciendo fatiga y debilidad. Número 3. Mareos y dificultad para respirar. Los mareos frecuentes podrían ser un síntoma de deficiencia de vitamina B12. Los mareos ocurren con mayor frecuencia cuando se cambia repentinamente de posición, como ponerse de pie después de estar sentado o acostado mucho tiempo o inmediatamente después de una actividad física de alta intensidad. Número 4. Entumecimiento o extremidades que se duermen. Si la deficiencia de vitamina B12 no se trata, los nervios pueden deteriorarse hasta un punto de afectar ciertas partes de tu cuerpo y sentirlas entumecidas o dormidas. Tu capacidad para moverte o tu forma de caminar pueden cambiar y es posible que tu equilibrio y coordinación se vean afectados. Este síntoma es más común en los ancianos y supone una gran preocupación por caídas accidentales. Sin embargo, también puede pasar en personas jóvenes. Número 5. Sensación de pinchazos. El daño a los nervios es el efecto secundario más grave de las deficiencias de vitamina B12. Con el tiempo, la falta de esta vitamina causa una producción reducida de mielina, que constituye la vaina protectora alrededor de los nervios. Con los nervios expuestos o débiles, el cuerpo puede experimentar parentesia, que es una sensación de alfileres y agujas en los brazos, las manos, las piernas o los pies. Número 6. Palidez o ictericia. Las personas con deficiencia de vitamina B12 a menudo parecen pálidas o incluso ligeramente amarillas. La ictericia es una condición que afecta la piel y los ojos, produciendo un tinte amarillo. La anemia megaloblástica hace que los glóbulos rojos en la médula ósea se vuelvan más grandes y frágiles. Como resultado, no pueden salir de la médula y entrar en circulación. Por lo tanto, todo el flujo de estos glóbulos rojos se vuelve inútil para el cuerpo. La escasez de estos glóbulos rojos causan palidez. Y debido a que estas células son tan frágiles, a menudo se descomponen y crean un exceso de bilirrubina, el compuesto químico amarillo responsable de la ictericia. Número 7. Problemas de piel, cabello y uñas. La vitamina B12 también es esencial para la salud de la piel, el cabello y las uñas. Y si su ingesta es baja, es posible que estos se vean afectados. Un posible síntoma es el vitíligo, un trastorno de pigmentación que causa manchas blancas en la piel. Otros problemas de la piel incluyen acné, dermatitis, hiperpigmentación y lesiones cutáneas. Los niveles bajos de vitamina B12 también pueden causar pérdida de cabello, canas prematuras y uñas marrones y grisáceas. Número 8. Visión borrosa. Si tienes una deficiencia de vitamina B12, también puedes experimentar visión borrosa o distorsionada. Este síntoma es más común cuando la deficiencia progresa al daño nervioso. Una vez que afecta el nervio óptico, que es responsable de conectar los ojos con el cerebro, las señales no pueden viajar de manera efectiva y se produce una visión perturbada. Muchas personas pasan por alto el deterioro de visión y lo atribuyen a la edad, pero puede ser el resultado de una deficiencia prevenible de vitamina B12. Número 9. Problemas digestivos y disminución del apetito. Los niveles bajos de vitamina B12 también pueden estar relacionados con problemas en el tracto digestivo. Los síntomas incluyen náuseas, vómitos, acidez estomacal, hinchazón abdominal, gases, estreñimiento y diarrea. Con malestar estomacal o diarrea recurrente es posible que te sientas débil y pierdas el apetito. Esto a largo plazo podría conducir a una pérdida de peso poco saludable. Si te ha gustado este vídeo dale un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima.